¡Suscríbete al canal! Para tratar un tema que he estado pensando bastante tiempo y de hecho me ha preocupado desde el laboratorio de Leech King, de hecho desde 3.x, pero nunca tuve tiempo ni ganas de grabar este vídeo hasta ahora y es el tema de las monturas voladoras y de si son o no un acierto en el juego. Pues bien, ya desde el principio digo que para mi me parece que aunque es una comodidad enorme, es una cosa que nos ayuda muchísimo, nos simplifica muchísimo la vida, eso es un arma de doble filo. Porque siempre y no siempre es mejor. Es mejor en plan que si estás haciendo las diarias, claro, puedes moverte enseguida, sobre todo si eres un palo o algo así, de repente llegas a la zona de las diarias, las completas todas, ya te vas a entregarlas y ya está. Aún así mucha gente se queja de las diarias y dice que es una rutina super artificial y hecha para prolongar artificialmente la vida del juego. Que bueno, puede o no ser así, eso es un tema para otro vídeo aparte que ya grabaré algún día de estos. Que a mi de hecho no me parecen malas las diarias, si que me parece malo el enfoque que les da a la gente, porque la gente no entiende como hay que tomarse las diarias, se las toma con una publicación. Pero bueno, eso ya digo, que es para otro vídeo. Se me entraba la lengua. O se me lengua la trago más bien. Pero bueno, veamos, voy a ponerme una montura terrestre, alguna guay. El de Acre, ¿dónde está el de? Acre no, ocre, aquí está. El caballo esquelético de ocre. Veamos cómo viajaríamos por el bosque de Jade. Ya me están hablando, luego lo contesto, lo siento. No sé cómo se pronuncia. Veamos cómo sería un viaje por el bosque de Jade en una montura terrestre. Es decir, como si hubieras acabado de subir el nivel 85 y acababas de llegar a Pandaria. Verías todo esto, una atmósfera impresionante. Verías los gráficos en todo su esplendor, aunque sean un poco viejetes, siguen siendo bastante decentes. Y además te sientes más unido al mundo. Y tampoco hay que olvidar el constante peligro de poder ser atacado por cualquier criatura. Incluso siendo un nivel 90 me podría atacar cualquier tigre o cualquier miembro de la fauna salvaje de Pandaria. Esto añade un montón de atmósfera y profundidad al juego. Me parece excelente viajar así por los bosques y dar vueltas por el mundo de Warcraft. Ahora veamos el mismo camino visto desde la montura voladora. Sep, esto es exactamente la misma ruta. Y fijaros qué diferencia. Sí, es mucho más rápido desde luego, fijaros. He tardado nada en hacer el mismo viaje que hice a pata. Pero, ¿qué hemos visto del mundo? ¿Qué hemos visto de profundidad o atmósfera? Quizás alguna montaña o un árbol súper alto o algo así. Y esto pasa en todas las zonas. Sobre todo ahora en Azeroth, cuando puedes volar por ahí, ya no observas las zonas y ya no te metes tanto en el mundo. Eso quita unidad con el mundo. Me parece bastante malo esto. Porque el WoW tiene una ambientación excepcional. A mí me encanta. La ambientación es brutal. Fijaros en este bosque. Casi parece vivo con todos estos arbolecitos chinos y todo lo demás. Es bastante bonito. A mí me gusta mucho. Y no es mi zona favorita. Mi zona favorita de Pandaria probablemente sea la cima Kunlai. Pero fijaros que este pass de Tonglong y Desierto de Pavor, probablemente casi nadie ha estado allí a pata. O sea, casi todo el mundo cuando llega ahí ya tiene montura voladora. Y por tanto, casi nadie la habrá visto desde un nivel terrenal. Y supongo que hay un montón de ángulos aún por descubrir de esas dos zonas. Y son dos zonas bastante bonitas. Zonas que tienen mucho que enseñar y mucho que nosotros simplemente no veremos. Aquí hay otro ejemplo, por cierto, que me hizo pensar también en este tema cuando era un nivel 86 o algo así. Y viajaba aún por tierra. Todos conocemos el camino secreto este que lleva a la escalera velada o no sé ni cómo se llama allá. Pero aquí teníamos que ir a pata. Subir a estas escaleras tan largas y misteriosas. Y aquí yo me sentía como en un juego de aventura. Un juego de rol de un jugador con una ambientación muy trabajada. Y últimamente no sentía eso mucho en el juego. Porque aparte de que ya dije que me conozco muy bien el juego. Y por eso pierde cualquier misterio, cualquier sensación de aventura. Esto, si tuviera una montura voladora, yo simplemente volaría por encima en dos segundos. Y no me preocuparía por mirar lo que tengo ahí abajo. Y pasa constantemente. Y es algo que los juegos MMO que no tienen monturas voladoras, al menos de momento, lo hacen mucho mejor. En el mismo Guild Wars 2, allí, si viajas por tierra, que es el único modo que tienes de viajar de momento, puedes observar mejor la escenografía. Otro tema aparte es que en el Guild Wars 2, obviamente, no hay tanta libertad. Y por tanto, hay menos espacio en el mundo en el cual los desarrolladores podrían poner easter eggs o tesoros o cosas escondidas. Aquí eso sí que es abundante y está presente en casi cualquier rincón y es bastante placentero volar alguna montaña remota y encontrarte un tesoro que valga 300 oro. Es bastante guay, sí que te une un poco con el mundo. Pero, ¿a qué coste? ¿A qué coste lo están haciendo? Y el problema más gordo es que yo, personalmente, no tengo ni idea de cómo se podría hacer mejor. O prescindir completamente de las monturas voladoras y, por tanto, limitarse a un mundo bastante más cerrado y también tener bastantes dificultades a la hora de hacer rutinas como son las diarias. O permitir lo que están permitiendo ahora, volar básicamente por todo el mundo y, por eso, prescindir de una profundidad más guay del mundo. No sé cómo decirlo, pero ya me entendéis. Si vas por la tierra, ves más cosas. Aunque parezca contradictorio, ¿no? Si vas volando y tienes un ángulo de visión más alto, pues no, no es algo tan atmosférico ni tan aventura. No te lo tomas como un juego de aventura, te lo tomas como un juego de, bueno, sé lo que estoy haciendo y tengo que hacerlo y ya está, lo voy a hacer. Y es que el juego original no era así. El juego original, cuando solo había monturas terrestres y eso es una de las razones, de hecho, aparte de que no sabíamos nada sobre el mundo y para nosotros era todo un misterio, el juego original, ibas por ahí y descubrías el escenario desde un punto de vista que no conocías de antes. Porque yo, por ejemplo, era un fan de Warcraft 3 de toda la vida y de los demás Warcraft. Y ya conocía muchos territorios... Anda, minerales. Ya conocía muchos territorios del mundo de Warcraft y, por tanto, para mí uno de los... Anda, conseguí un cristal de estos. Gracias a mi pico de Minero Pandaren Antigua. Mola mucho. Pero no me distraigo. A ver, yo conocía muchos territorios del mundo de Warcraft y, por tanto, para mí era muy emocionante verlos desde este punto de vista. Que, de hecho, si mal no recuerdo, uno de los primeros folletos que vi del World of Warcraft decían que... O sea, que ponían un impetu especial en una frase célebre, que aún me acuerdo de ella más o menos, que era algo así como descubre el mundo de Warcraft desde otro punto de vista, desde otro ángulo. Y eso es lo que hacíamos, precisamente. Bajando por las colinas de Numorog y viendo Ironforge en todo su esplendor, Forhath. Yendo en tormenta por primera vez o pisando esos mismos pasillos de Lordaeron que vimos en las cinemáticas de Warcraft 3. Eso era una sensación inolvidable. ¿Y qué pasa ahora? Tú simplemente buras por encima de Lordaeron y, con suerte, no te caes de la montura al intentar meterte en los túneles subterráneos de entrañas. Y ya están. No disfrutas tanto de las vistas ni de los escenarios. Y es que los escenarios del WoW son excelentes. Incluso los de Meist of Pandaria, que pueden ser más flojillos que otras expansiones. O, bueno, al menos a mí lo malo que tiene esta expansión es que no parece tan WoW, parece más otra cosa. Pero tienen unos entornos muy bonitos. Fijaos en todo esto. Si tuviéramos monturas voladoras desde el nivel 85 directamente, no nos molaría tanto verlo. No nos fijaríamos en tantos interiores ni en tantos diseños. Y ya os digo que me parece algo bastante esencial en un juego de rol. El sentido de aventura que tiene. Y para mí, yo que intento exprimir ese sentido en el juego, sí que lo encuentro. Pero alguna persona que no lo busque específicamente puede no verlo en todo su viaje de nivel 0 a nivel 90. Y es una lástima porque el WoW tiene tanto que mostrar y tan poca gente lo ve ya. El otro día estaba mirando los foros oficiales del WoW y había un noob que... O sea, un noob es un término un poco ofensivo, ¿no? Pero bueno, un novato que no sabía mucho sobre el juego y decía que había un elfo de sangre amistoso. El novato era de la alianza. Y se encontró con una horda en un servidor PUE y se preguntaba que por qué no lo ataca. He intentado hablar con él pero no sabía que hablan en idiomas distintos y no pueden comunicarse. Y eso me pareció tan excelente, tan inocente y tan guay a la vez. Y me recordó mis primeros días al WoW cuando yo no sabía casi nada del juego. Aparte de que estaba leyendo casi cada día las noticias que iban sacando de la beta y todo eso. Y me emocionaba mucho con cualquier cosa pequeña, comprando mis primeras flechas para mi cazador y cosas así. Y es que era eso, ya lo dije mil veces, pero era eso, era una aventura. Era toda una aventura. Te metías en un mundo nuevo y prácticamente vivías ahí, aunque sea en una pantalla ordenador y con un teclado y un ratón. Pero ahora poca gente lo experimenta. Aún la hay, como he podido comprobar con este post tan curioso en el foro. El cual demuestra que los novatos aún no han perdido ese espíritu de aventureros. Y es una lástima ver con jugadores muy experimentados del WoW. Y yo, entre ellos de hecho, no se lo pueden tomar tan a la ligera el juego, tan a la peli y aventuras. Tú estás ahí, tú vives en un mundo distinto. Ahora ya se lo toman, como ya dije en mi vídeo anterior de por qué no disfrutamos tanto del WoW. Ahora se lo toman más como una rutina y como un trabajo. Y eso nunca se debe hacer, nunca os toméis algo que os encanta como un trabajo. De hecho, creo que alguien lo dijo, que nunca deberíais trabajar en algo que os gusta porque acabaréis odiándolo. Y eso pasa con el WoW últimamente. Pero es un tema que desarrollaré más en mi próximo vídeo de esta saga de reflexiones. En el cual cubriré el tema de las diarias y por qué la gente las odia. Porque a mí no me parecen malas, para nada. Pero bueno, como ya he dicho, eso tocará en el vídeo siguiente. De momento, espero que os haya gustado este. Como siempre, dadle like, favoritos, suscribíos a mi canal. O como os pazca. Hasta la próxima. De hecho, una cosa que se me olvidó añadir en el vídeo. Y que ahora me di cuenta mientras he estado hablando con Volt. Y es que cuando mencioné eso de que no tengo ni idea de cómo lo podría hacer yo. De cómo mejorar ese sistema, este dilema de o bien libertad total. O bien escenarios guays. Me gustaría que vosotros, si tenéis alguna idea, lo dijierais en los comentarios. Porque sé que hay mucha gente que ha jugado tantos juegos que ya puede diseñar su propio juego ideal. Y me gustaría saber vuestras opiniones o vuestros propios diseños acerca del tema. Así que nada, este era el único añadido que quería hacer en el vídeo.